Soldados rusos llegan a China para participar en ejercicios militares. Estas son las acciones que tienen a Corea del Norte alerta a una invasión, pues siente amenaza por estos ejercicios militares en China. Unidades militares rusas han llegado a China para participar en los ejercicios militares denominados Misión de Paz 2014, junto a otros 5 estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los últimos trenes y helicópteros militares rusos llegaron a la zona del ejercicio militar Misión de Paz 2014, de la OX, que se celebrará del 24 al 29 de agosto en China, informa la agencia RIA Novosti citando al portavoz del Distrito Militar del Este ruso, Coronel Alexander Gordeyev. Las maniobras Misión de Paz 2014, que se llevarán a cabo en un polígono chino, contarán con la participación unos 7000 efectivos de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, estados que forman parte de la A. Cuatro trenes con mil efectivos rusos pertenecientes a una brigada de infantería motorizada acuartelada en la ciudad de Borsia, de la región de Transbaikal. Región al este del lago Baikal han llegado al territorio de uno de los mayores polígonos militares de Asia Central, dijo Gordeyev. La brigada estará acompañada por ocho helicópteros multifuncionales Mi, ocho de apoyo de fuego. Se informa que el objetivo de las maniobras es ahondar la colaboración entre los miembros de la organización, extender la influencia de la OX en el mundo, profundizar la cooperación en el ámbito de la defensa, especialmente en la lucha contra el terrorismo y las amenazas regionales. La OX está integrada por Kazajistán, Kirguistán, China, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Mongolia, India, Irán, Pakistán y Afganistán intervienen en calidad de observadores, mientras que Bielorrusia, Sri Lanka y Turquía tienen el Estatuto de Socios de Diálogo. Actualidad 2014